Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos, continuamos con la serie de los mejores combos para Warzone y en este caso, pues como estoy viendo, he decidido combinar la C-58 que bueno, ahora mismo junto con la Krieg, pues sabéis que está en el top de fusiles de asalto ya que es un arma que es muy fácil de usar, tiene poco retroceso y muchísimo daño y la PPSH que también está ahí en el top de sus fusiles, ya que es muy fácil de usar la ha mejorado la mira de hierro y se mueve bastante menos y además para distancias medias también sigue explotando entonces yo creo que este combo os va a gustar un montón ya que bueno, son dos armas súper conocidas y bueno, pues como siempre os voy a explicar los accesorios de cada arma, vale y nada, pues espero que os guste y espero que os sirva vamos a comenzar con la C-58 en Bokacha por supuesto el silenciador a Genzi, como ya sabéis para potenciar todas las estadísticas de distancias lejanas como es la velocidad de las balas y el alcance de daño efectivo y además en esta arma el alcance de daño efectivo es muy importante ya que como tiene muchísimo daño, cada bala cuenta entonces a los enemigos a distancias lejanas si le aumentamos el alcance, pues vamos a mantener ese daño en distancias lejanas entonces va a reventar a un enemigo que esté a una distancia bastante lejana y por supuesto el control de retroceso vertical que nos viene muy bien, ya que este arma del retroceso lo tiene hacia arriba y el silenciador de sonido seguimos con el cañón, vamos a equipar el cuarto, el de Ranger ya que vamos a mejorar todavía más ese control de retroceso y más velocidad de las balas para tener más facilidad de deletear a los enemigos, por ejemplo, que van en el aire o estén muy lejos, ya que la caída de bala la vamos a disminuir seguimos con el acople y terminamos de reducir al máximo el retroceso del arma con la empuñadura de agente de campo que como veis nos controla el retroceso tanto vertical como horizontal y va a hacer que la C-58 se mueva lo menos posible y además lo vamos a combinar con la mira por 3 que yo creo que como siempre digo es mi mira favorita para este tipo de armas ya que tiene un zoom perfecto para las distancias lejanas y una retícula muy limpia que deja ver claramente a los enemigos cuando apuntamos y terminamos con el cargador rápido de 55 ya que como siempre digo para ser una distancia lejana no nos importa el tiempo de apuntado ni tiempo de recarga simplemente nos importa el número máximo de proyectiles y en este caso también nos da la mayor velocidad de recarga así que este es el cargador perfecto así que nada, esta sería la clase de la C-58 vamos con la de la PPSH en bocacha voy a poner el silencio del gru sobre todo para defenderme también a distancias medias con esta arma porque como he dicho la verdad que sigue reventando también a distancias medias y por eso vamos a potenciar lo que es el alcance y la velocidad de las balas y muy importante también el control de retroceso vertical ya que la PPSH al tener mucha cadencia también tiene bastante retroceso así que vamos a controlarlo con este accesorio vamos a perder velocidad al apuntar con la mira y estabilidad pero lo vamos a compensar con la culata como siempre con la Raider que como veis pues nos aumenta la movilidad con la velocidad de con el tiempo de sprintar al disparar vale para movernos rápido cuando estamos disparando y velocidad apuntada al andar que nos viene muy bien cuando nos encontremos cara a cara con algún enemigo ya que vamos a apuntar más rápido que él vale, seguimos con acople vamos a equipar las pernas para controlar al máximo ese retroceso que tiene la PPSH y que sea más fácil pues matar a los enemigos vamos a seguir en este caso le voy a poner un cañón ya que como he dicho quiero defenderme también a medias distancias vale, así que vamos a poner el tercero el reforzado pesado ya que nos da alcance y velocidad de las balas la velocidad de movimiento y de apuntado también lo hemos metido con la culata entonces no se va a notar tanto esa pérdida vale, y por último como siempre vamos a meter el cargador en este caso el de tambor de 55 proyectiles vale, esta sería una opción bastante buena aunque perfectamente se le puede quitar el cañón y meter un láser para digamos usar el arma ya 100% como su fusil ya que vamos a aumentar con la linterna de equipo tigre la movilidad y la velocidad de apuntado pero vamos a perder un poco en alcance pero vamos a ganar velocidad de movimiento y velocidad de apuntado al andar tanto por el lado del láser como lo que vamos a ganar lo que nos quitaba el cañón vale, así que esta sería la opción digamos más rush para la PPSH pero también para ayudarnos también a distancias medias también le podemos meter el cañón en vez del láser vale, así que nada gente este sería el combo vale C58 más PPSH espero que os guste este combo espero que os guste el vídeo y nada, muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal vamos a por los 10.000 suscriptores a ver si lo conseguimos y nada, pues muchas gracias por veros los vídeos muchas gracias por pasaros por mi canal y nada, pues como siempre si os ha gustado podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa que conteste a todo y no olvidéis suscribiros chicos adiós